¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente como todos los miércoles haciendo este sin pauta conversaciones de todo tipo y con distintos personajes importantes y conocidos también de nuestra escena. El invitado de hoy, fíjese, lo han llamado un rockstar en los medios de comunicaciones, astrónomo, premio nacional de ciencias, ha sido destacado por aterrizar los conocimientos de la astronomía a cualquier tipo de público. Bueno, ustedes ahí ya lo están viendo en pantalla José María Maza Sancho. ¿Cómo está profesor Maza? ¿Cómo le da? Bienvenido a Sin Pauta. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, encantado. José María. Aquí en mi cautiverio. José María, nombre muy español ese, ¿no? Sí, sí. Bueno, y Maza y Sancho también. Claro. Mis dos padres eran españoles. Sí, bueno, de hecho, estuve leyendo una parte de su reseña, ¿no? Que sus abuelos llegaron en el Winnipeg acá en Chile, ¿no? Mis padres llegaron. Ah, sus padres fueron. Mis padres directamente. Mi padre, que tenía como 28 o 29 años, y mi madre, que era chiquitita, tenía 10 años, llegaron a Chile, después se conocieron aquí, se casaron y formaron la familia. Yo nací en Chile, pero vengo armado de otro lado. Sangre española también corre. Sangre española, por lado, por lado y lado. Oiga, profesor, vamos a entrar a conversar varios temas también relacionados con su área, a la astronomía. En la presentación yo comentaba que uno de los grandes, digamos, aportes que ha significado su irrupción es bajar un poco estos conceptos astronómicos, la astronomía en sí, al público común y corriente. ¿Usted coincide con esa apreciación que le ha dado quizás el valor de esta fama que la gente lo admira y lo quiere tanto por eso? Bueno, es medio difícil hablar de uno mismo, pero yo creo que yo siento, y eso es lo que he estado tratando de hacer, que de alguna manera el conocimiento se va bifurcando. Hay gente que se engancha en el conocimiento y hay otra que no se engancha. Y normalmente, con respeto, la gente que engancha en el conocimiento, como que mira muy para abajo a los que no engancharon. Entonces habla con palabras difíciles, habla como para mostrar que ellos van corriendo por esta autopista que va subiendo para diferenciarse de los que están abajo. Yo la verdad es que después de tantos años de estar en esta tierra, me doy cuenta que hay muchos que van por el suelo y no por esta autopista ascendente, que van por ahí porque no tuvieron la oportunidad, no tuvieron la oportunidad de subir. Entonces yo he tratado de bajar todos los peldaños posibles para hablarle a la gente en la calle, a la gente que no es parte del mundo del conocimiento y de la cultura y de no sé qué más, para hablarle de la naturaleza y de las ciencias naturales para que vayan entendiendo un poquito más. Yo creo que todos tenemos capacidad de aprender, todos y todas. Pero es cuestión de que a uno se lo cuenten de una manera adecuada. Si yo parto hablándote del capítulo 83 de una teleserie y te describo exactamente lo que pasó, no vas a entender nada. Porque el capítulo 83 de la teleserie no se entiende a menos que uno conozca todo lo anterior. Entonces si uno quiere mostrarle retazos y pedacitos del mundo de la cultura, uno tiene que ir al capítulo 1, al capítulo donde ellos nos engancharon. Y por eso a mí no me gusta hablar de hoyos negros y de ondas gravitacionales y de universos paralelos y no sé qué más. Me gusta hablar del Sol y de la Luna y de los planetas y de que podemos ir a Marte y de la Luna que el hombre y la mujer van a ir ahora, en cuatro años más van a estar en la Luna. Eso me gusta contarle a la gente. Así que yo creo que, claro, mi estrategia, en el fondo, por otro lado también, perdón que algunos de repente me critican que yo uso un lenguaje un poco demasiado coloquial, pero es que si yo me quiero comunicar con un niño, perdonando las comparaciones, y empiezo a hablarle en difícil, el niño se va a ir a jugar y me va a dejar hablando solo. Entonces yo tengo que tratar de usar el lenguaje apropiado para lograr ese enganche de comunicación. Y eso en todas las cosas. Los periodistas lo saben muy bien. El periodista si está explicando algo y lo explica en alemán, acá en Chile no se lo van a entender. Ustedes tienen que hablar en chileno con términos que sean de uso corriente, para que la gente toda pueda enganchar. A menos que uno quiera hablar cuando los economistas, que son como los nuevos gurús de la sociedad, hablan del retail, de los commodities, de no sé qué, pues no tienen ganas de que la gente entienda. Tienen ganas de que la gente los admire. Uy, que sabe harto este caballero. Bueno, la verdad es que yo ya estoy demasiado, tengo demasiado kilometraje para querer que nadie me admire. A lo mejor a la larga mis nietos, lo único que me gustaría que me admirara. Pero el resto me da lo mismo. Entonces yo quiero comunicarme con la gente. Y eso es lo que hace la diferencia. De hecho, el trabajo, parte esencial del periodismo, aparte de denunciar, investigar y todo eso, es aterrizar los conceptos para que sea universal, para que toda la gente lo entienda. Pero respecto a eso mismo, porque igual usted ha sido hincapiado de algo muy interesante, me acuerdo de lo he leído en algún libro, en alguna oportunidad, de esta lógica. No sé si usted coincide con este concepto, doctor. Porque existe en la elite, digamos, la elite intelectual de este país, quizá un poco de arrogancia, entendiendo desde la misma lógica, de que se hablan en un lenguaje que solo, por ejemplo, el mundo intelectual entiende. Y cuando alguien desconoce algún conocimiento, algún tema X, en vez de enseñarlo, es la mirada despectiva y posteriormente la explicación. No sé si me entendí en la última parte, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no sé si te entendí lo que tú quisiste decir. Yo entendí lo que yo entendí. Pero te digo, la elite en Chile, antes hablaba entre ellos, usando muchos términos en francés. Y si tú no sabías francés, ah, no, tienes que entender que tú no eres de este grupo. Tú no eres de los nuestros. Ahora la elite usa términos en inglés. Ya el francés pasó de moda. Y si tú no entiendes, es porque tú no eres como nosotros. Tú eres de otro pelaje. Estamos segregando la sociedad en Chile, siempre, en castas. Y cada casta usa un lenguaje, unos modales y unas terminologías para diferenciarse de los demás. Esto mismo que la otra vez Daniel Matamala, un gran periodista, hacía ver que habiendo 12.000 colegios en Chile, todos los ministros del presidente, vienen de 6 colegios, de 6 colegios, de 12.000. ¿Eso qué te está diciendo? Que estamos gobernados por una elite, pero la crem de la crem, la elite de la elite. Entonces, no entienden que hay hacinamiento, no entienden esto, no entienden lo otro, porque no, en el país que ellos imaginan, estas cosas no ocurren. ¿Cómo? ¿Es que acaso no entienden que el retail va a la baja por el Brexit? O los commodities. Entonces, yo creo que la elite ha sido muy arrogante. La elite no tan solo ha sido arrogante creerse más que lo que son, sino de mirar en menos a todos los demás. ¿Un campesino? ¿Para qué quiere saber leer? ¿Le va a leer poesías al buey cuando lo estén yuntando? ¿Para qué quiere saber leer un campesino? Por 100 años, 110 años va a ser exacto, no hubo una ley de instrucción primaria obligatoria en Chile. Recién en 1920, en 1920, hace 100 años atrás, alguien dijo, bueno, ya, que por lo menos aprendan a leer y a escribir toda la galla. Porque un campesino, un obrero, bueno, ya, que sume, reste, multiplique y divide, porque eso puede servir. Pero ¿para qué le vamos a enseñar álgebra? Teoría conjunto, yo recuerdo cuando Eduardo Frei Montalva hizo una modificación curricular, pusieron hasta octavo como obligatorio, incluyendo teoría conjunto. Y la gente decía, bueno, pero ¿para qué un tipo que va a ser ascensorista en un ministerio va a tener que saber que la unión de dos conjuntos, o que la intersección, ¿de qué le sirve? ¿Para qué piden esas cosas? Si un tipo va a barrer en un ministerio, va a ser ascensorista, o va a ser chofer, no necesita saber teoría en conjunto. Que yo una vez me peleé con alguien y le dije, bueno, pero ¿y qué daño hace que sepan teoría en conjunto? No, pero es que no es necesario. ¿Para qué le vamos a enseñar eso? ¿Usted cree que eso además, profesor, yo le decía, bueno, desde la arrogancia del que sabe, ¿no? Desde el mundo intelectual con esta arrogancia que a veces hace que se comuniquen en un lenguaje especial entre ellos y los de abajo no entiendan. Quizás hasta con la intención de que no entiendan para seguir manteniendo este ambiente segregado que decía usted. Pero ¿cree que eso también se traspasa, por ejemplo, a los que estamos segregados quizás en la parte más abajo? Entendiendo, por ejemplo, las conversaciones que uno ve en Twitter, cuando uno pregunta, qué sé yo, cualquier cosa y la respuesta que le llega de cualquier persona es, ¿cómo no sabes esto? Te explico porque eres tonto y tienes la explicación. Como que se traspasa, se contagia esa lógica aspiracional quizás del chileno de creer también que es parte de esta élite. Cuando, en los temas cotidianos, por ejemplo, yo le decía, cualquier cosa que uno pregunta, uno tiende, no sé si uno, pero la mayoría o gran parte de la población tiende a denostar de por qué no sabes y después te responde. No sé si usted comparte ese diagnóstico también. Sí, bueno, yo creo que en realidad en la sociedad estamos todos tan estratificados que cada cual quiere afirmarse en un nicho y tratar de, ojalá, subir al peldaño siguiente. Pero para eso lo más importante es mirar en menos a los que están debajo. Y tú puedes estar en el mediano o uno intermedio entre el mediano y el alto y siempre la constante de todos los niveles es mirar en menos, con todo respeto, con todo respeto en Santiago mismo. El que vive en Vitacur y la dehesa, mira un poquitito así por encima del hombro al que vive en Providencia. El que vive en Providencia se siente mucho más grande que viviendo en Ñuñoa, pero en Ñuñoa se siente mucho mejor que viviendo en la Florida. Y el de la Florida mira menos a los de Puente Alto. Digamos, esto es una metáfora, pero por ahí va la cosa. Pero esa cuestión es una cascada. Y a lo mejor el de Puente Alto mira menos a los de la Pintana, etcétera, etcétera. ¿Qué nos falta, profesora, para poder cambiar eso, cree usted? Una palabra sencilla y fácil, ya lo dijo Pedro Aguirre Cerda, educación, 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 educación. Cuando todos tengamos una educación, cada cual viene con una cierta capacidad, con la capacidad física de cada uno de nosotros, es más obvia. Si nosotros, bueno, yo no, ya esto es muy pasado, pero si yo a los 20 años me hubiera dedicado a hacer gimnasia, y haber levantado pesas, y haber tratado de hacer algún deporte competitivo, tal vez no me hubiera dado, porque mi estructura muscular y mi estructura ósea era más o menos mala. Pero nadie tiene una estructura tan espectacular que sin entrenarla y prepararla pueda tener grandes resultados. Y lo mismo pasa acá. Nadie es tan inteligente que durmiendo resuelva todo. Pero si uno trabaja y trabaja y lee y mira y vuelve a mirar, y después de que miró y analizó muy bien, llega a algunas conclusiones, pero después las contrasta. Para asegurarse que uno no está equivocado, uno va haciendo andar el músculo cerebral. Y una vez que lo hace andar el músculo cerebral, mira, a mí me gustan, yo tengo varias, ¿cómo puedo decirlo así?, actividades, o digamos sueños, que son un poco paganos, me encantan los autos, me encantan los autos. Yo por mí sería feliz teniendo una parcela y me compraría 10 o 20 autos, pero no me importaría comprarme autos de los años 40, de los años 50, y desarmar, diagnosticar lo que tiene. Si el auto empieza a dar tirones y se para, hay que diagnosticar qué le está ocurriendo. Si está quedando sin benzina, porque la bomba de benzina no esté tirando bien benzina. A lo mejor el carburador está tapado. Si no tiene carburador y tiene inyectores, o a lo mejor es que le falla la corriente. Pero diagnosticar un problema es un juego que a mí me encanta. Y yo tendría un auto y estaría días tratando de hacer el diagnóstico. Porque si uno va y uno cambia todo lo que se pueda cambiar, los mecánicos tontos, te dicen, no, esto es por tal cosa. Lo cambian y el auto sigue con la falla. Ah, no, es que parece que era esta otra cosa. Y te van cambiando el auto entero. La gracia es ser capaz de hacer un diagnóstico certero. Y entonces, pero eso en la vida se traduce a todas las cosas, a absolutamente todas. Cuando uno va viendo paso por paso las cuestiones, uno, tener un buen diagnóstico no es fácil. Y cuando uno diagnostica bien un problema, tiene mucho más posibilidad de ser capaz de diagnosticar bien el siguiente problema, aunque sea de otra naturaleza. Si hay olor a gas en mi casa, ¿por qué hay olor a gas? Yo tengo que empezar a pensar ¿qué está pasando? Tengo que ir, yo tengo unos bidones de 45 kilos, ver si ahí hay más olor a gas. Si puede ser la cañería que lleva el gas a la cocina. Si puede ser, pero yo tengo que ir haciendo el diagnóstico. Bien. Entonces, eso es lo que nos falta en Chile, enseñarles a todos a desarrollar sus capacidades hasta el tope, hasta lo que más ve. Si hay algunos que tal vez no le va a dar para llegar a la luna en sus capacidades, pero lo bonito es que en Chile todos podamos tener una chance, podamos tener una chance de desarrollar nuestra capacidad hasta lo más alto. Que la tomemos o no la tomemos va a ser del problema de la libertad de cada uno. Si uno dice, no, a mí no me interesó hacer esto, bueno, te lo ofrecieron, te dieron la oportunidad, te dijeron, mire, usted quiere irse a la guerra de no sé dónde, quiere ir a Afganistán a hacer el periodismo de no sé qué y tú decís, no, no me tinca, no voy. Pero por lo menos que te lo ofrezcan, que no se lo ofrezcan al sobrino de o al cuñado de, pero que te lo puedan ofrecer a ti o a cualquiera. Si tú no lo quisiste tomar, ya es asunto tuyo. Pero es que en Chile el problema es que lo más importante en la vida no es saber resolver problemas, es que tu papá o tu tío o alguien en tu familia para arriba esté bien enchufado. Porque ahí, no, ven para acá, yo hablo con fulanito y te ponen acá y te mando para el otro lado. Este es el país de los puros pitutos. Y por eso es que está tan concentrado todo el poder de decisiones en Santiago. Porque todos los cuñados y los sobrinos están en Santiago. Son los que tienen el poder. Mira, esta cuestión, yo me caliento rápidamente, pero el otro día, ayer, o antes de ayer, ya no sé qué día es hoy, llevo 180 días encerrados aquí en mi cautiverio, todos los días son iguales, esto es como el día de la marmota. Y ahí en el diario, el que ha sido diputado 30 años, que no te lo voy a nombrar por prudencia, pero hay uno, ese, le dijeron que no puede ser más diputado, pero ahora quiere ser alcalde. Y el que ha sido alcalde por 40 años o 800 años, como una de por ahí, ahora quiere ser diputada. Entonces, esta cuestión, estas señitas musicales no terminan nunca. Se pusieron coto a, bueno, hay alcaldes que han sido alcaldes 28 años y que ahora, que ya no pueden ir, pusieron a su hijo que va a ir de candidato, hereditario, ahora estamos en pituto hereditario. Y ustedes dicen, no, es que mi vocación de servicio, mi vocación de servicio, ¿qué es lo que es eso? Apitutados y oportunistas que no son capaces de ganarse la vida como cualquier mortal, sino que tienen que estar ahí en el pituto. Frente a eso mismo, profesor, claro, yo entiendo la lógica de lo que va, hay una especie, así como hay concentración de la riqueza en Chile y concentración de los nombres políticos, ¿no? Del poder. Claro, pero digo, de los apellidos políticos que se van repitiendo siempre en eso, pero uno dice, bueno, pero la gente que está en el Parlamento no es que alguien lo designó, llegaron ahí por votación popular, ¿qué pasa entonces con la misma ciudadanía que quizás, a propósito del diagnóstico que decía usted, no sabe leer ese diagnóstico y sigue votando, o a nosotros nos toca que estamos reportando en la calle, a veces, escuchar a una persona que dice que los políticos son acá, acá, y uno le pregunta por quién votó, y votaron por los mismos que llevan no sé cuántos años ahí en el poder. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Qué está fallando si además ellos están ahí por decisión popular también? Bueno, pero mira, había un español que me encantaba a mí, José Luis San Pedro, decía, es que el problema es que la opinión pública no es opinión no es opinión pública, es opinión mediática, es opinión que le meten en la cabeza los medios a la gente. En estos matinales, con respeto, con respeto, con total confianza, pero en estos matinales en que hay diez alcaldes que van y van y van y van y van y van cuando haya que votar, tú decís, un señor fulanito, ah, no lo conozco, sutanito, y este, ah, yo lo he visto en la tele, ya voy a votar por este que lo he visto en la tele. Entonces, en la tele, candidatos como Joaquín Lavín, como Evelyn Matei, como tres o cuatro más, que son habitués de los matinales, bueno, tienen mucho más posibilidades que la gente vote, bueno, hay una que es una mujer muy buena moza, mejor no digo el nombre, pero es una de las mujeres muy buena moza que era lector de noticias en un canal y que le eligieron diputado y le eligieron diputado, ¿por qué? Porque es muy buena moza y porque la habían visto en la tele, pero, por ejemplo, yo encuentro insólito y perdóname, este sí te lo voy a decir con nombre y apellido, dicen, ayer, antes de ayer, no sé, en algún día de esto te escuché que dicen que Marlene Oribarí estaría muy bien perfilada como alcaldesa va a ser alcaldesa de Viña del Mar. Sí. Entonces, tú me puedes decir qué, cuáles son las cosas que tú quisieras que tuviera un alcalde, cuáles son las, los conocimientos duros que tiene que tener. qué esperas tú que sean las habilidades de un tipo que vaya a dirigir una alcaldía y si tú haces una lista y después miras a Marlene Oribarí y empiezas a ponerle un check a cada una de esas cuestiones y yo creo, por lo menos en la lista que yo haría, ella no tiene ninguna, cero. ¿Cree que no tiene la facultad? Conocimiento de economía, conocimiento de empresa, de manejo de personal, ella ha sido gerente de personal de alguna empresa, ella ha sido la que ha dirigido la economía de algo, una municipalidad que debe manejar, yo no sé las cifras, cinco mil, siete mil, diez mil, veinte mil millones de pesos al año y vas a poner a alguien que no ha manejado más que los números de una rifa. Cuando en la misma municipalidad de Viña del Mar dice que de repente por ahí hay unas platitas perdidas que son tres mil, cinco mil millones de pesos, cuando así como que por cajas chicas se le van perdiendo algunas pequeñas cosas de varios miles de millones de pesos, bueno, pongamos a alguien que tenga capacidad, que sea abogado, que sea ingeniero, ingeniero comercial, que tenga alguna habilidad dura, pero cómo es posible que la gente que vamos a poner a cargo de una municipalidad, bueno, yo encuentro también con respeto, yo no entiendo el fenómeno, a lo mejor, y esto te lo digo sin ironía, a lo mejor es que yo no entiendo lo que pasa, pero también lo mismo se podría decir de la alcaldesa de Maipú, pero aparentemente algunos parámetros parecieran indicar que la gente le gusta lo que ella hace, pero qué preparación tenía, en qué universidad estudió, dónde se preparó en administración de algo, entonces, Chile es un país que parece que cualquiera, mira, yo una sola vez en mi vida anduve en un barco grande, en un crucero, y yo veía, yo me deleitaba cuando el crucero llegaba a un puerto y yo decía el chancacazo contra el muelle, oye, es que jamás sentí, bueno, tampoco estuve en el crucero durante meses, fueron seis, siete días, nunca le pegó ni siquiera un golpecito al muelle, perfecto, y quedó a diez centímetros del muelle, yo creo que ser el capitán de un barco requiere, tú no podías agarrar y decir no, no se preocupe, si el capitán tiene problemas, yo, yo lo llevo, no, el barco no lo lleva cualquiera, de la misma manera que un avión no lo lleva cualquiera, pero como cualquiera puede llevar un municipio y cualquiera puede ser diputado, entonces, yo creo que el problema es que la gente no le han enseñado a pensar porque nadie se ha interesado en que aprendan a pensar, yo recuerdo en Parral cuando yo era niño los campesinos lo llevaban a votar a Parral y le daban el zapato derecho y le decía ya, vayan y voten por el patrón y si sale el patrón electo le vamos a dar el zapato izquierdo y entonces llevaban varias camionadas de campesinos que todos votaban por el patrón para tener un nuevo par de zapatos los movilizaban incluso la locomoción los llevaban y los traían te lo digo porque también soy de la zona esa historia me las contaron muchas veces y fueron así y hoy día yo creo que no son tan distintas un campesino del Chile profundo no sabe por quién va a votar muchas veces en otras ocasiones sí sabe perfectamente yo no quiero estigmatizar a todos no pero hay muchos que no no están informados no ven la tele no ven cuál es el candidato cuál es la responsabilidad y también de la propia gente para poder también interesarse en darle un buen uso a este derecho que tan merecido es de poder ir a votar porque claro no puede decir usted cuestionaba la candidatura de Marlene Olivarí o de otros personajes de la farándula de la televisión que llegaron a estos cargos pero también cuál es la creo usted la autocrítica social que la gente tiene que hacerse de decir bueno me estoy yo informando por quién estoy votando o solo estoy votando por una cara bonita o una cara conocida ¿dónde está ahí también la responsabilidad propia de la gente cree usted? Bueno sin duda la responsabilidad de la gente pero por otro lado si no le enseñaste a pensar si nunca le diste la oportunidad de que ejercitaran este este proceso que es darle vuelta a los engranajes de acá adentro para pensar es re fácil de ah no pues que ustedes no piensan es re fácil pero resulta que en Chile la mitad de la gente no entiende lo que lee ponle tú un texto complejo en una puerta de un edificio público a la gente la gente va a leer y se va a quedar ahí mirando la puerta a ver si alguien los ilumina porque no van a entender lo que están leyendo entonces pero el problema no es culpa de la gente un niño de una zona ahora como esto en riesgo social vulnerable ahora como todos son eufemismo en riesgo social son niños vulnerables porque están en riesgo social el colegio realmente adolece incluso de los elementos básicos no tiene profesores de mayor calidad los profesores no tienen ninguna motivación los niños tampoco tienen ninguna motivación y prácticamente no aprenden nada y al cabo de 5 o 6 años los niños abandonan entonces uno puede decir mira hay una cuestión que la gente no lo dice en Chile habitualmente pero yo creo que el dinero en Chile está muy mal distribuido eso lo ve cualquiera y lo dice cualquiera pero el capital cultural el capital cultural en Chile está igual de mal distribuido que el dinero y el capital cultural de una familia es totalmente heredable si yo nazco en una familia donde hay un montón de libros en la pared donde mi padre mi madre mi tío están todo el día leyendo y discutiendo y mirando y hablando y leyendo el diario y informándose bueno yo voy a crecer en ese microclima que me va a hacer que yo voy a empezar a leer y me voy a empezar a informar pero si yo nazco en un sitio donde no hay ni un libro antes estaba la página amarilla por lo menos en algunas casas ahora no hay ni página amarilla no hay nada cero donde si el padre nunca ha leído si la madre y nunca ha leído porque a él no le enseñaron que eso fuera un vehículo para nada y trabaja como animal de lunes a viernes hasta las 8 o 9 de la noche y el sábado y domingo el viernes de la noche se desbanda con los amigos y llega bastante con agua en el bote el viernes de la noche a la casa bueno el niño que comparte la misma pieza con dos o tres hermanos más que le dijeron que le diera un libro pero que la mamá no se lo podía comprar porque la mamá no tenía la plata pero tampoco la mamá tenía la cachativa por decirlo en buen castellano de que a lo mejor ese libro leerlo al niño le podía abrir nuevos horizontes el niño le decía mamá tengo el libro y este libro ah váyate no sé qué consígetelo por ahí cómpralo en alguna parte que te lo presten y la mamá lo tiró y el niño no tiene ni dónde leer ni cómo leer porque no tiene el libro y después decimos ah no es que este no quiso leer este no sabe leer porque le dimos la oportunidad pero es que son oportunidades que son como como ponerte con zapatos de buzo a competir con un saíl bolt con un saíl bolt a menos que te pongan un cohete hueón en la espalda vaya a perder siempre la carrera pero si además te ponen zapatos de buzo y después te dicen ah no es que usted era libre usted eligió mira hay un ejemplo que yo lo pongo como disco rayado pero realmente me ocurrió a mí y me dolió el alma una profesora de Arica me dijo en una conversa de esta así de estar conversando a la hora de la cena entre varios y me dijo mire yo tengo una alumna que es brillante pero el papá está preso por drogas en la cárcel de Arica y la mamá ejerce la prostitución y entonces yo no sé con quién empujar la niña vive con una abuela pero entonces la niña se apega a mí y ya estoy a punto de adoptarla porque a esa niñita no le puedo decir que vaya con la mamá o que vaya con el papá eso es cuando mucha gente en Chile te dice no es que la educación es un asunto de los padres en ese caso del padre o la madre el padre la niña tiene que ir todos los días a la cárcel para hablar con el padre que está preso por drogas o tiene que ir al prostíbulo donde vive la mamá entonces si Chile quiere ser un país justo démosle oportunidades a esa niña de Arica démosle oportunidades pongámosle un colegio de primera calidad un colegio con una muy buena biblioteca con muy buenas profesoras con muy buenos profesores que le vayan abriendo el mundo porque esa niñita tiene el talento para llegar muy lejos pero la sociedad le puso zapatos de buzo desde el minuto en que nació esa pobrecita porque no tiene la posibilidad de crecer bueno también pasa usted decía mucha elite política también desconoce esas mismas realidades que pasan ese tipo de realidades por ahí también pasa creo yo que no se hacen tantas políticas destinadas a poder ayudar a la gente que está en ese tipo de situación oiga profesor bueno más allá de los temas sociales que estamos ahí conversando usted sabemos astrónomo premio nacional de ciencia leía por ahí algunos lo han denominado como una especie de rockstar el rockstar de los astrónomos ¿se siente así usted o no le gusta esa definición de rockstar? mira afortunadamente me han preguntado varias veces que cómo lo hago yo para manejar mi ego mira afortunadamente todo está ¿cómo se llama? bueno mira yo estoy pelando a la Marlene Olivarí pero la verdad que también tengo que reconocer me han ofrecido a mí varias veces tengo como media docena de ofertas genéricas y tengo tres ofertas muy concretas para que yo vaya a la constituyente y sea uno de los que aporte para escribir la nueva constitución si es que gana la prueba ¿y por qué me lo ofrecen a mí? porque me conocen porque me han visto hablar de astronomía entonces yo hablo de astronomía y la gente quiere que yo vaya a escribir la constitución ¿qué sé yo de una constitución? tengo idea ¿qué tiene que tener? ¿qué no debe tener? no sé la respuesta clara no sé hay ideas que yo tengo del país ideas generales que claro si hubiera un lugar pero por otro lado ir a escribir una constitución con políticas de segunda y tercera selección que van a ser los candidatos algunos que vienen resucitando como Lázaro que le sacaron la lápida y salieron de sus tumbas y con esa gente voy a tener que ir yo a intercambiar ideas yo la verdad que agradezco de todo corazón el cariño con que algunos me proponen a mí para hacer una cuestión que no sé hacer porque no sé hacer una constitución lo descarta totalmente no es que mira yo soy feliz hablando de astronomía soy feliz hablando de astronomía ahora contigo me he ido en la volada hablando como yo creo que tendría un piso básico de la sociedad y yo creo que la sociedad cada cual tiene que llegar tan lejos como sea posible pero tenemos que partir bueno un idiota que no voy a decir quién es pero todo el mundo sabe quién era quería bajar de los patines a uno yo no quiero bajar de los patines a nadie pero yo quiero quitarle los zapatos de uso a alguno y a lo mejor ponerle patines para que todos puedan patinar porque la verdad es que un niño que nace en la clínica Las Conde para hacer la historia corta se va a ir al parque del recuerdo cuando muera y un niño que nace en una comisaría por ahí abajo va a terminar en algún cementerio olvidado del sur de Santiago está todo más o menos dicho porque el de acá arriba va a entrar a una universidad que si no es una universidad con grandes logros académicos va a ser una universidad que tenga una buena colegiatura el papá o alguien va a pagar y cuando él termine lo van a poner en la fábrica del tío o lo van a poner en el bufete de abogado del papá o de algún otro pariente entonces la verdad es que tenemos un país con castas y queremos pensar que hay una democracia en que somos todos iguales y como decía un tío mío bueno eso lo dice todo el mundo pero mi tío me lo decía a mí me decía Pepe aquí en Chile somos todos iguales pero hay algunos más iguales que otros esa esa es la máxima de Chile aquí somos todos iguales pero hay algunos más iguales que otros oye profesor bueno descarta totalmente entonces formar parte de alguna mesa constituyente no debería no debería yo agradezco el cariño pero no algún cargo por ejemplo de postular como candidato a algo de diputado que se yo senador alcalde lo que sea no le ofreció no le interesa que me lo han preguntado si yo aceptaría ser ministro de ciencia la verdad es que ahí me tendría que sentar y pensarlo porque de ciencia sí entiendo más o menos entiendo cómo va la cosa en el mundo entiendo cómo está la cosa en Chile y veo que hay tanto que hacer que si bien constituyente cualquier mira mi hija es abogado tiene 34 años y ella entendría mucho más que yo para estar en la constituyente pero a mi hija no la conoce nadie y a mí sí entonces yo creo que hay abogados hay otra gente que puede hacerlo muy bien en el cargo de constituyente o lo que sea pero yo si tú me decís por el lado de la ciencia el único sería ser ministro de ciencia de estar encargado del ANID creo que se llama que es lo que reemplazó a CONICIR pero la verdad es que por otro lado también hay que tener dedos y hay que tener oficio para estar en la parte administrativa administrar no es trivial yo fui director del observatorio que es un grupo de personas de como 50 o 60 personas por 4 años y es una de las pegas más ingratas que he hecho en mi vida porque era puro resolver problemas pequeños problemas tontos que se tapó el water principal del observatorio que hacemos si está tapado el water oiga bueno mire llame acá vaya acá oiga es que no hay plata bueno ya sacar yo de mi bolsillo 20 o 30 lucas para darle a no sé quién para que fuera a comprar una sopa para tapar el baño y era un ir y venir de puras cosas así no había tiempo para soñar para planificar vamos a hacer que el observatorio crezca que vamos a comprar más telescopios nada era administrar un poco la miseria y estar resolviendo entonces estar resolviendo problemas domésticos eso no es lo mío definitivamente pero en el caso por ejemplo de un ministerio mucho más responsabilidad incluso en causar una política orientada a fortalecer la ciencia etcétera yo le pregunto si lo llamaran por ejemplo este mismo gobierno o un gobierno futuro no sé ¿sabe qué José Massa queremos que usted sea ministro de ciencias yo lo llamo ahora el presidente Piñera ¿aceptaría? ¿o le daría una vuelta? Mira le daría una vuelta pero yo estoy muy contento que haya un ministerio de ciencia porque creo que es un paso adelante pero el único problema con el ministerio de ciencia que no tiene que ver con el ministro ni con nada yo creo que el ministro es una persona súper razonable un tipo encantador tiene todas las cualidades para ser ministro tiene más cualidades que las que podría tener yo para ser ministro así que pero aceptó el ministerio sin que nadie pusiera ni un peso y el presupuesto de los últimos dos años para la ciencia en Chile ha sido cero o un poquito negativo Chile Chile tiene que invertir un 20% más en ciencia todos los años por lo menos por los próximos 20 años ir aumentando en un 20% para llegar a alguna parte en términos de inversión si a mí me dijeran mire si el presidente me llama y me dice vamos a aumentar el presupuesto en un 20% para el año que viene se anima usted a dirigir al ministerio y ver cómo vamos armando una construcción ahí lo pensaría pero si esta cuestión no viene con una marraqueta debajo del brazo para administrar un ministerio para eso me quedo en la casa leyendo y escribiendo mira hoy día en la mañana empecé a escribir un nuevo libro que quiero sacar el año que viene y tengo ya un borradorcito lo acabo de leer esta mañana y me entretuve re harto y ahora voy a seguir elaborando y poniéndole armando el mono me divierto mucho más sobre todo por una cuestión estando yo aquí en mi computador estoy yo solo contra el mundo no tengo a quien echarle la culpa no puedo estar ahí quejándome de nada porque si una cuestión no está muy bien escrita tengo yo la responsabilidad de escribir lo mejor y si me falta información a mi espalda tengo como 20 libros del tema que quiero escribir ahí y tengo que ojear y mirar además una cuestión que me encanta cuando escribo un libro si yo voy a decir voy a hablar del tiempo pretérito de la astronomía de los egipcios y de los griegos cualquier cosa que yo diga quiero por lo menos ratificarla por dos o tres direcciones distintas porque de repente en historia si yo me pongo a escribir de cuál es el conocimiento astronómico de los egipcios lo que se sabe de verdad es re poquito y se dicen algunas cosas pero yo no puedo agarrar lo que se dice en un libro y tomarlo verbatín porque a lo mejor ese gallo no lo chequeó muy bien entonces el trabajo de doble chequear es como los periodistas no si tú tienes fuentes que te indican una cosa tú tienes que verificar que las fuentes no te están tirando por el desvío bueno esa cuestión a mí me encanta y yo ya superé la etapa de quejarme y ahora claro yo me quejo de las cuestiones que no sé hacer entonces me quejo de que hay que educar mejor a la gente etcétera pero lo que yo sé hacer me divierte más porque porque le veo más futuro incluso ahora con esto yo he escrito cinco libros hasta ahora muy exitosos además que han sido muy exitosos entonces bueno el desafío es seguir seguir tratando de estar más o menos a la altura de los cinco libros hay uno que fue muy exitoso los otros cuatro son exitosos pero a nivel más normalito en la escala del uno al siete un libro tiene para un seis ocho y los otros tienen como para un cinco y medio por lo menos tengo que hacer del cinco y medio para arriba claro si yo pudiera hacer el otro día leí a Ken Follett que yo leí los pilares de la tierra y me encantó que dice que él ha vendido veintisiete millones de ejemplares me dio una envidia terrible veintisiete millones de ejemplares de los pilares de la tierra y ahora acaba de lanzar un nuevo libro y le dicen ¿qué espera este? bueno por lo menos vender veintiocho millones eso es lo que dice él riéndose claro para superar su récord yo claro mi récord fíjate tengo que bajarme los humos el libro exitoso ha vendido setenta mil ejemplares que claro setenta mil ejemplares en Chile es para que yo anduviera como pato de silabario pues bien pechugón pero al lado de los veintisiete millones de este gallo quedé empequeñecido pero no me importaría no vender setenta mil copias pero por lo menos vender cinco mil o siete mil con vender siete mil copias del nuevo libro yo ya me estaría dando por contento porque sería una actividad es decir si yo lo escribo y vendo quinientas copias voy a decir bueno para que mi arca le gasté seis meses o un año de mi vida en escribir un libro que no leyó nadie uno quiere tener lectores gente que se entretenga a mí cuando hay niñitas chicas que me dicen no yo leí su libro somos polvo de estrellas y yo quiero ser astrónoma y la niña tiene doce años yo digo pucha valió la pena estimular estimular algunas neuronas de una niñita de diez o doce años y me imagino lo que significa también sentir que que su conocimiento le puede cambiar la vida a una persona que más allá desde el ego decir alguien me leyó es más eso de decir bueno esta persona puede ser un astrónoma o puede ser X profesión digamos y exitosa gracias a un libro que yo construí me imagino eso también en el diario hace unos días atrás salía un reportaje de ese experimento de las chinitas que fue bueno tú eres muy joven a lo mejor nunca lo escuchaste porque tal vez eran niños no habían ni nacido eso ocurrió hace veintiún años atrás no ya nacido octavis pero y era un grupo de niñas del liceo 1 y ahora decían casi todas esas niñas son médicos médicos a cargo del hospital del Carmen de Maipú un médico que trabaja en el barro Luco son niñas que yo creo que participar en esa ciencia escolar claro un proyecto exitosísimo fueron a Estados Unidos vieron como lanzaban el transbordador espacial con sus chinitas a bordo les cambió la vida de esas chiquillas entonces uno dice pucha con ese tipo de cuestiones este país florecería el desierto florido va a ser cuando todas esas flores que tenemos todos acá en la cabeza realmente florezcan la maravilla del desierto florido uno pasa por el desierto y uno dice esto está muerto está muerto y de repente en octubre aparece lleno de flores pero esta fecha ya va a comenzar claro y entonces el mismo desierto de acá lo podríamos hacer florecer a través de estimularle las neuronas a las niñas y a los niños de todos los rincones de Chile para que Chile sea un país más culto más educado nos falta tanta cultura nos falta tanta educación educación de que no te tiren el auto encima que no te garabateen cuando andas educación de que no te hagan un portonazo cuando vas saliendo llegando a tu casa etcétera etcétera educarlos a todos y que todos tengan el cerebro como más grande sería para mí el sueño si yo pudiera bueno yo contribuyo con lo que puedo que es decirles miren el cielo miren la luna ahora la luna va a estar al lado de Júpiter y está Júpiter y Saturno juntos bueno eso no tiene ninguna contraindicación los niños si miran el cielo a lo mejor se van a aburrir pero muchos se van a motivar y se van a estudiar y van a mirar un libro y van a buscar en internet entonces estimular que piensen yo encuentro que no tiene no tiene ninguna contraindicación y el día de mañana vamos a tener un mejor país sin duda para allá vamos oiga se nos quedaron tantos temas afuera profesor pero bueno una entretenida conversación aquí hablando de prácticamente de todo la sociedad la política parte de la astronomía también su carrera también como astrónomo su calidad rockstar que decía yo que algunos lo mencionaban en los medios de comunicación oiga lo último para cerrar cortito usted estaba involucrado también en hartas polémicas por lo menos dicho que ha generado ruido cuando llega a la casa usted dice no debía haber dicho eso cuando se mete en polémica o no cuando llego a mi casa cuando llego a mi casa mi señora me dice ¿para qué dijiste esto? ¿para qué te metiste en este río? y yo me río pero a mí se me arranca el temperamento a mí tengo yo no puedo no tengo la sangre de horchata como dicen en España tengo la sangre un poquitito más acalorada y de repente me he metido a decir cosas que son imprudentes y bueno solamente he tenido algunos sin sabores cuando he sido muy específico acerca de algunas posiciones políticas extremas en Chile en este minuto en que estamos la coyuntura y los periodistas también se refosilan con esto y si tuviéramos que elegir en segunda vuelta entre José Antonio Kast y Daniel Jadwe ¿por quién votaría? yo creo que este país ellos dos y un montón de otros van representando distintos sectores de la población de distintos sectores sociales distintos sectores ¿considera que son extremos ellos dos? porque algunos dicen son los dos extremos extrema izquierda extrema derecha ¿los considera así usted? absolutamente absolutamente yo creo que son excelentes políticos los dos cada cual en lo suyo es un excelente político José Antonio Kast es un político de derecha no con eufemismo de centro de derecha no él es un hombre de derecha con ideas muy claras que va de frente y te lo dice sin ningún rodeo y yo creo que representa a un 5 un 7 un 10% de la población en Chile Daniel Jadwe es un hombre de izquierda del Partido Comunista yo creo que ha hecho una muy buena gestión en la alcaldía de Recoleta ha hecho cuestiones de desarrollo social enorme enorme pero sus ideas políticas representan lo mismo un 5 un 7 un 10% de la población el 80% estamos entre medio entonces si yo digo algo con relación a Kast lo mínimo que dicen es que yo soy comunista o peor que comunista si yo digo algo donde no hablo tan bien de Jadwe me empapelan de que yo soy un tal por cual un fascista yo creo que la mayoría de la gente en Chile estamos en un rango intermedio y deberíamos hacer un país donde todos caben perdón me llegué a atorar pero no mira yo me siento más contento hablando de astronomía que ninguna otra cosa y con los políticos prefiero no meter la cultura profesor ahí más había tomar agüita y después tener ahí para que pueda mejorar la garganta oiga muchas gracias de hecho nos pasamos en el tiempo pero bueno ameritaba esta conversación entretenida además siempre es bueno hablar con alguien con tanto conocimiento premio nacional de ciencias además que hablan un lenguaje cercano que eso también se agradece para los que a lo mejor no tenemos tanto conocimiento por ejemplo de astronomía aunque de astronomía no hablamos mucho pero bueno oiga profesor le agradezco muchas gracias por haber venido a estar acá en este sin pauta que esté muy bien encantado chao chao ahí estaba el profesor José Maza entretenida conversación ahí hablamos prácticamente de todo con este gran invitado recuerde todos los miércoles a través de las plataformas de Chile Edición Noticias por Facebook y por YouTube nosotros nos encontramos el próximo miércoles con un nuevo invitado que esté muy bien chao chao y en el próximo miércoles